¿Qué es mi trayectoria atípica? Que Israel considera terrorista y que evidentemente no acepta. En el Líbano, es decir, tengo todo un currículum, pero ese currículum yo creo que me hace ser más rico en experiencias y en posibilidades. De momento lo han entendido y evidentemente aunque siempre te miran con un poco de suspicacia, pues creo que no va a ser un problema. Como paso, digamos que es la culminación de toda una etapa periodística, en Oriente Medio era la única capital que me faltaba por visitar. Estuve en el Cairo, en Bagdad, en Teherán, en Beirut y ahora Jerusalén, con lo cual me va a dar una visión mucho más global de la zona y probablemente mucho más precisa, si se puede decir. Así que para mí, digamos, un poco es la guinda de todo mi trabajo en la región durante más de 15 años. Y por otra parte, pues bueno, busco lo que siempre he llevado conmigo en la mochila, que es intentar hacer un periodismo mucho más humano, intentar contar más historias del día a día, bajar a la calle, hablar con la gente. Y bueno, dejar un poco de lado, digamos, este periodismo político de comunicados y declaraciones de políticos, que creo que es uno de los grandes males que tiene ahora la sociedad, uno de los grandes males de los que padecemos y que hacen que nuestras sociedades sean menos democráticas. Escuchamos más a los políticos que a la gente de la calle y creo que por ahí es donde debemos de incidir más. Realmente no es de los países en los que hay más problemas a la hora de intentar impedir a los periodistas hacer su trabajo, aunque sí que es mucho más difícil porque es un conflicto o es una información que está muy politizada desde hace muchos años. Es un conflicto que está enquistado, en el que hay muchos intereses, no solamente por las dos partes en conflicto, sino por la comunidad internacional y eso lleva a que haya mucha información, mucha información tóxica en muchos casos. Y es un trabajo en el que tienes que bucear para intentar sacar, si no la verdad, por lo menos lo más cercano a la verdad. Yo estaré contento si a lo largo de mi labor, tanto los palestinos como los israelíes protestan por la información, porque si una de las dos partes está contenta, quizás no esté haciendo bien el trabajo. Para poder solventar un conflicto de esta categoría o cualquier otro conflicto hay que trabajar desde abajo, desde la educación, desde los niños. Y lo que vemos tanto en la parte palestina como en la parte israelí es que en la educación, en los sistemas educativos de ambos países, de ambos contendientes, no se genera la cultura de la reconciliación y el diálogo, sino que se habla a los niños desde pequeños del enemigo y del otro. Mientras ninguno de los políticos sea capaz de pensar que las sociedades, ya sean en Israel, Palestina, ya sean en España, se cimentan a través de una educación inclusiva que se hace desde abajo, que nuestro futuro depende de lo que le enseñemos hoy a nuestros hijos, pues no habrá solución. ¡Gracias!